Segundo tiempo, me gustó el segundo tiempo, el partido en sí me gustó, pocos goles, pero creo que es por también, por no tener esos delanteros tan eficaces como lo tienen otros equipos en los torneos de la Liga Nacional. Aquí estaba, esta es la jugada que trae la falta penal, que es la que sanciona el árbitro y que ejecuta bien el joven García, César García, que pone a ganar al equipo de Social Sol. ¿Qué le pasó al Guti Calpa? Bueno, usó una variante de ataque en el plano ofensivo del equipo de casa, que es la penetración, ese espacio, buscando el espacio libre y que el expigado Jerry Díaz con buena velocidad logra ganar y obliga al partido a hacer un penal. Si no, el partido pintaba para cero a cero. Muy buena la idea del equipo Social Sol en buscar por el centro un principio ofensivo como es la penetración, cuando no había forma de abrir la cancha o de buscar las paredes. Y luego, pues el partido se fue con lo que hacían los técnicos. Wilmer Cruz saca su medio campo prácticamente, manda delanteros y no puede generar avances claros, sino que el pelotazo buscando el área, un error del adversario. Y el equipo se fue para petar atrás el Social Sol y salió librado bien del partido al final de cuentas. Sí, porque en el plano ya futbolístico yo no le veo excusa. Wilmer quiso justificar su rendimiento global, creo, porque del juego no dijo el equipo ganó bien. Al hecho de que los árbitros en casa a Guti Calpa le han pitado muy mal, le han comido goles que han sido anotados legalmente o legítimamente, que lo hemos demostrado en estas transmisiones. No le han pitado penales o jugadas así, pero aquí en este estadio Orlando Hernández estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Yo aquí no veo que alguien haya influido para un resultado, sino sencillamente el equipo Social Sol logró su gol en ejecución de tiro penal. Mire el nudo que se armaba a casi los 21 jugadores dentro del área porque así pintaba el partido.